Este viernes 10 de abril, en sesión extraordinaria, el Cabildo Lojano aprobó por unanimidad la ordenanza que regula las normas de bioseguridad sanitaria para contener la propagación del coronavirus COVID-19. Dentro de las disposiciones se contempla el uso obligatorio de mascarilla impermeable para circular en espacios públicos, entre otras medidas. Todos los señores concejales aportaron en la construcción de este cuerpo normativo, el mismo que estuvo, el mismo que el producto final, la ordenanza final estuvo a cargo de la Comisión de Medio Ambiente y de algunos expertos municipales que asesoraron en el tema, tanto de carácter biosanitario como de carácter legal. Por lo tanto, la ordenanza rige a partir de su aprobación, en las próximas horas, en los próximos días, se pondrá a conocimiento de la ciudadanía el contenido total de la ordenanza que regula las normas de bioseguridad sanitaria para controlar la propagación del coronavirus COVID-19. Es para que la ciudadanía cumpla, cumpla con su misión de proteger al prójimo, cumpla con su misión de protegerse él mismo como ciudadano. Este es un apoyo colectivo, tenemos que cumplir estos cuerpos normativos, estas disposiciones los ciudadanos tenemos que cumplir a rajatabla. Solo así, cumpliendo al 100% la normativa y las disposiciones nacionales, tanto como las disposiciones del COE cantonal, vamos a poder contener la propagación de este virus. Quienes incumplan la ordenanza municipal serán sancionados con las siguientes multas. En una primera sanción me parece que era del 10%, el 10% de la remuneración básica unificada. En caso de reincidencia, en caso de reincidencia, ahí sí corresponde el valor total de la remuneración básica unificada y así progresivamente. Además, las entidades públicas y privadas tienen un plazo de cinco días para implementar túneles de desinfección y otras medidas de protección. Al amparo de esa disposición nacional, el Consejo Cantonal ha regulado estas normas de bioseguridad sanitaria para que la ciudadanía de Loja tome conciencia y aplique las normas que se establece para uso de mascarillas, para compra de mascarillas, para el uso inclusive de túneles de desinfección. En esta ordenanza hay un régimen de sanciones, eso quiero advertir a la ciudadanía. Hay un régimen de sanciones que será aplicado por los agentes, por los cuerpos de seguridad de la municipalidad, en coordinación con la Policía Nacional y otros agentes de seguridad de esta jurisdicción.